Hola chicos, ya otra vez estoy en mi casa, así que ya vamos a poder hacer videos como siempre con el volumen de antes y con toda la misera app, así que van a ver otra vez videos diarios hasta casi dos videos al día y directos otra vez, al menos durante esta semana así que empezamos con el video de hoy, el video de hoy va a tratar sobre como va la cuenta Jumper y es que ya estamos en el matchmaking para hacer el KBK, la nueva temporada empieza la primera semana de enero o sea que faltan unos 5 más 7, unos 12 días para que empiece el emparejamiento del KBK si no me equivoco, no ya está, ya empezó el emparejamiento, si no para que empiece ya el KBK supongo que ya estamos en la etapa final de esto, en un momento está cargando, si ya estamos ya por entrada y tengo buenas noticias, unas muy buenas noticias somos aliados del 33-43, o sea del reino ascendente y iremos contra el 42 y contra el 44 que ya sabrán que el 44 es nefasto, o sea el 44 no va a ganar y el 42 es prácticamente igual de fuerte que nosotros aunque con estos, ahora tenemos 3 de 5, ahorita voy a hablar de eso pero tal vez son igual de fuertes que nosotros ahora mismo yo considero que tal vez si sea así entonces, eso no quería hablarles también sobre el zenith que ha aparecido en este reino Jumper también y lo está ganando por ahora al token y miren, 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 aquí está 1, 2 y 3, 3 de nuestras ballenas es probable que obtengan la skin de los otros reinos, están más o menos tal que así y 1 del 43 ha subido 24 millones, o sea una locura pero bueno, tenemos ya 3 de 5, ahorita quería hablarles sobre esos 3 que pusieron en el zenith Ezio, Alex y Trumnau son 3 de 5 Alex es un T5 hispano Ezio, no sé de qué idioma sea, ni tampoco Trumnau pero son buena onda y han ayudado bastante al reino así que ya tenemos 3 T5 en teoría iba a haber otro T5 más no sabemos si va a ser así o no pero ya con 3 T5 estamos sólidos para KBK sobre todo Alex que lo he visto bastante activo o sea que vamos a tener un T5 o sea vamos a ver por qué como mínimo vamos a tener a un T5 para que ayuden los rallies y todo eso entonces eso ya del resto solo falta estrategia respecto al poder, cómo vamos el poder individual, vamos top 191 esto qué quiere decir que hay 192 personas más fuertes que nosotros sí, estamos muy bajitos la verdad pero ya estamos subiendo más quería mandarle un saludo muy especial a el pana Snivy es que no sé cómo pronunciarlo Vini porque nos donó como sus 60 o 70 millones de recursos nos donó una barbaridad cuando yo quería mejorar el ayuntamiento al nivel 24 nos lo donó nos lo donó y pues usamos bastante ya tenía ya casi todos los recursos para subir el ayuntamiento al 24 me faltaba como 5 millones de recursos pedí recursos y el man me donó 70 millones o 60 por ahí una cifra similar y no, estoy muy agradecido porque me va a ayudar bastante ya sea con la mejora del muro que realmente también me faltan recursos me falta lo que es más que nada roca entonces voy a estar recolectando bastante roca pero luego me va a faltar también para el ayuntamiento como tal será que en 17 días, digo en 12 días consigamos los recursos suficientes para el ayuntamiento yo no lo sé yo no lo sé y si tú estás viendo esto estás en el jumper y me puedes ofrecer recursos te lo agradecería demasiado la verdad porque no tengo ya y falta pocos días la verdad para KBK para KBK más o menos quiero ver qué equipamiento puedo usar creo que tenemos este guante ya lo tenemos este guante podríamos voy a craftear no tenemos planos de ningún tipo voy a ver desde aquí no, voy a abrir de una vez voy a abrir las llaves estas a ver qué me da este es de arquero es una caca es de arquero que lo craftearía si fuera de caballos lo habría crafteado ya pero bueno tenemos aquí unas botas épicas que no son tan buenas ahora que lo veo ajá sí, sí lo compra tu prima quiero ver una cosa y es este es 2.5 de salud es una que no me lo vas a comprar está mucho mejor y vamos los pibes sale con talento o no sale con talento está bien, está bien ha salido bastante guay venimos con Minamoto y le crafteamos esto vamos a craftearle pantalones peto y arma a ver cómo nos va ya tenemos casco nos faltan pantalones y nos vamos a tener en serio nos vamos a tener no hay pantalones de en serio no hay pantalones de caballería esto es de infantería vale no puede ser no hay pantalones de infantería de caballería el de las azules digo wow pues vamos a tener que sacar el set crafteamos esto y sale con talento está guay es un armamento verde así que no me emociono la verdad lo vamos a equipar y un poquitito más vamos a ver si hay pechera y arma y si hay alguna arma mejor que porque esta da dos ataques más especiales por esta ventaja pero no sé esta da 9% de puff esta arma está bastante decente para hacer verde es que el arma verde es mejor que esta es muchísimo mejor que el azul o sea que no vamos a usar el azul bueno y la pechera a ver que hay la pechera 4% de def def y hay hay pechera de esto pero que nos falta que nos falta nos falta el plano bueno hasta que consigamos el plano vamos a grafitear esto igual no es como que necesitamos mucho oro así que no me duele usarlo y esto no me daba nada literal lo cambiamos y ahora tenemos un total de hombre hombre no está mal o sea 37.5 no si 37.5 de puff está decente o sea no no es un set épico sabes pero o legendario pero está decente a este le podemos poner ya esto si ya le podemos poner esto y a este le ponemos esto y más que nada para que no esté desnudo no guay me ha agradado la verdad ponerle este set que más podemos hacer ahorita mismo uy vamos a reclamar todo esto nice me ha dado un plano pero que plano me ha dado ah ok pero esto ya lo tengo o sea me da igual esto también creo que green me ha dado este o fue green o fue nero pero muchísimas gracias pero por darme el cofre para gemitas recursos aceleradores está guay está guay y el de reestablecimiento de talento que también va a ser bastante útil esta carta se está grabando todo está grabando todo guay que más tenía pensado hacer el día de hoy acá me falta hacer un video sobre cómo van los demás reinos respecto a este así que voy a hacer ese video pronto probablemente lo van a hacer mañana pongo esto en favoritos y está guay sobre los eventos los eventos los voy a tocar en mi cuenta menos aquí no voy a hablar de los eventos porque pues no los voy a hacer acá los haría muy brevemente el gobernador más fuerte Carlos Martel no vamos a participar porque ya sabemos que no podemos competir contra ellos vamos a reclamar estas cositas no creo no tengo ni gemas para hacer el 7k de gemas ni tampoco voy a estar tampoco tengo el tiempo para estar haciendo este evento en esta cuenta en mi cuenta obviamente si lo voy a hacer pero en este evento acá no ni siquiera sé si voy a poder hacerlo de los martillos ya cuánto le quedan los martillos me le quedan mucho ajá sí sí muchas gracias ya elijo cualquiera porque no voy a conseguir ninguno de estos porque esta tienda eso me interesa bueno voy a comprar esto supongo oh dios mío que bueno que esto es no que yo creo que ahí está bien lo dejamos ahí mañana van a ver el vídeo de cómo va todos los reinos similares a este así que yo creo que eso sería todo por ahora cualquier duda cualquier comentario que tengan los estaré leyendo y espero hayan pasado una bonita navidad el día de ayer no subí vídeo por esa misma razón ni el navidad no claro ayer no subí vídeo o sí no ayer no subí vídeo yo casi que no subo vídeo pero también tengo que subir vídeo así que se acuerdan chicos y bye bye chau chau Gracias.